¿Qué es ser un jociador desde tu punto de vista? Una persona que siempre trata de salir adelante, tirar para adelante y trata de hacer lo que sea para ganarse su dinero. ¿Hacer su diligencia? Hacer su diligencia. Ok. ¿Y tú, Tommy? ¿Tú no eres muy jociador? Ok. Muchacho, desde que nací, tú eres loco. Desde que nací. O sea, lo que yo tengo fue por lindo. No, no, no. Oye, lo que pasa. Lo que sucede es que, por ejemplo, Tommy no es muy interesado materialmente. Ah, ok. No, eso es otra cosa. No, no. Paso a explicar. Amelia con su cuarto, ella es bolsillo suelto con su gente. No hay problema. Ahora sí. Si tú le debes, hay que matarla o no. Ya lo sabes. Tommy se da una bullita los otros días y él le da un cheque. La gente cree que relaja. Sí, sí. ¿A Amelia no lo haría? Busca esos cuartos aunque ahí le espere la fiscalía. No, me meten presa pero con mi cuarto en los bolsillos. Entonces, me doy a entender en ese punto. O sea, Tommy, tú no tienes como ese espíritu del jociador. No. Yo lo que... José para mí, o sea, en mi caso, es como levantarme siempre y buscármela. Buscármela como de lugar, como sea. Pero eso de, qué sé yo, no. Así no, como Amelia, no. Esa enfermedad... Pero es que a ti, por lo regular, las cosas te llegan. Tú no sueles hacer diligencias para que cosas te lleguen a nivel material. ¿O me equivoco? Es verdad. Eso tiene razón. Es verdad. Te lo digo porque a mí hace un tiempecito que alguien me tiró de Nueva York con una vaina que Bernie subió en su página y me dijo, loco, quiero que Bernie borre algo ahí. ¿Qué le ofrecemos? Y yo le dije, no, espérate, le dije. Yo voy a hablar con él porque no creo que funcione así. Y sin el tipo yo hablarle de cantidad ni nada. Cuando yo le dije a Tommy, Tommy me dijo ahí mismo, si es tuyo, yo borro eso, viste de eso. Sí, claro. Si yo soy otro, le quito un par de peso. Claro. Y que me desmientan esa gente. No, no, no. Entonces yo le dije, cuidado, porque muchas veces que está en farándula no necesariamente es tan metálico. Sí. O sea, todo el que me conoce sabe... ¿Voy bien? Sí, por supuesto que vas muy bien. En la farándula nadie puede decir que yo abusé. Dije que extorsioné. Dije, mira, dame tanto. Incluso yo soy incapaz de conseguirte cosas a ti o a ti o a ti y yo soy incapaz de cobrarte. Es cierto. Lo ha hecho conmigo. Me ha pasado publicidad a mí y yo le he dicho, dime, te doy algo. Me dicen, no, no, eso es tuyo. Me siento mal porque todo el mundo es pobre como yo, entonces dime. Entonces hay una inquietud. ¿Qué diferencia existe, que es una línea creo que delgada, entre el joseador que hace su diligencia o el lambón? ¿Esa línea es delgada? Esa no es muy delgada nada. El lambón es lambón y el joseador es joseador. No, pero perdón. Eso no se confunde. Eso no se confunde, amores. ¿Por qué? Porque el lambón... ¿Era, te iba a hablar de nada? Sí, es verdad. Perdón. No, pero tú pretendías hablar, no te preocupes, pero también, Amelia, pero sí. No, 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 ya, ya, no, no, verdad. No, ya no tiene sentido. Suerte que se puso un poloche blanco si no se viera hoy. Dios mío. Dale pa'lante. No, no, yo... ¿Está negrecito? Dí, dí, manatí. Perdón. Es manatí. Dios mío. Amelia, esa línea no es invisible nada. Es que el lambón es lambón. Es que el lambón es lambón. El lambón te celebra todos los chistes. El lambón es que va contigo para todas partes para lamberte un robo. Mi patrón. El joseador, no. Mi patrón. El joseador es el que se levanta en el día a día pensando cómo va a conseguir el menú de su casa, sea conchando, sea ya andando en un taxi, sea haciendo mandado un colmado o lo que sea. Puede ser vendiendo pizza. Lo que sí, Robert, está bien. Como quiera, pero el lambón mayormente no le gusta trabajar. Un aclarado. El lambón, anda el diablo, pero no podemos así. No, mi amor, lo hacen igual también. Bueno, ¿cómo que no podemos? Porque yo te callo esperando que tú hablas. Ay, es que no podemos. No podemos y fue a la culpable. Perdón, perdón, perdón. O sea, una gente que venda, por ejemplo, que venda... Es una niña chiquitínca. Es Robert Sánchez. Es una persona que venda... O que me hay piolés. Sí, es tu cociente. Es un joseador, sí, perdón. Sí. ¿Un joseador? Sí, claro. Claro. Porque cada quien es su renglón. No, 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 no hay ningún joseador. Sí, claro que sí. No, no, no. More, es un joseador porque no tiene una profesión, no tiene otra manera de buscar dinero. Y si esa es su posibilidad de josear su dinero, aunque no sea la manera correcta, ni sea la manera mejor vista, pero ella sí que se puede ganar su dinero. O sea, un ladrón es joseador, un maipiol es joseador, una prostituta es joseadora. Todo sube en su departamento. El que maipiola también es en joseador. Claro. Es un joseador, ¿eh? Mira, Isidro, aquí yo voy a decir la definición específica. Entonces te hago la pregunta. Sí. Déjame ponértela. Le voy a cerrar el micrófono a Meile para que no la baste ella. No, se la saca. No, se la saca. Para que no la baste. Sí, para que no la baste. Sí, sí. De su trabajo o su entorno. Por ejemplo, si usted es delivery, tú haces tu diligencia joseando y trabajando bien para ser el encargado del colmado. Si tú lo que sabes manejar la consola, tú aprendes a poner música, por ejemplo, y hablar. Entonces, el que va joseando dentro de su trabajo trata siempre de tratar de superarse. El que es lambón, lo único que le interesa es que le brinden y no tiene que poner nada dentro de su coro. Es lo que entiendo yo. Todo el mundo es así. El que es camillero va joseando, habla con un doctor, habla con un pasante, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y ahí tú te vas a superar. Pero eso, y si yo, por ejemplo, te estoy lambiendo a ti para sacar provecho de ti económico, ¿eso no es josear? No, porque es que a ti lo único que interesa es que te brinden y ya. Tú no te quieres superar. El que es lambón, lo único que interesa es que le brinden y hace mandado. Él no quiere salir de ese entorno. Al revés, ese nunca ha joseado nada. Ahora, es como dijo Robert, hay una línea muy delgada. Sí, claro. Entre los dos. Pero para mí esa es la definición realmente. El que es lambón, siempre lo que quiere es que le brinden y no quiere salirse de su zona de confort. Y el joseador lo que quiere es comenzar a hacer otras cosas dentro de su formato. Existe un expo alente urbano de nombre Químico Ultramega que aprovechó un live que estaba realizando Nicky Jams y ahí se le tiró en vivo. Le escribió, Edward. Él le escribió y le dijo que podrían hacer un tema junto, que él tiene el tema radio, o sea, químico, que le gustaría que Nicky Jams se montara en esa voz. Y le dijo como un rap conmigo, un rap conmigo. Yo soy duro. Exacto. Aquí entonces todas las páginas subieron ese capture que le hicieron a ese live. Evidentemente, como la basura de dominicanos que somos, todo el mundo comenzó a criticar a Químico. ¿Y ahora? Que es muy buen exponente. Sí, señor. Y al final de la jornada, Nicky Jams les respondió a Químico por Dien. Oh. Diciéndole que sí. O sea, Nicky Jams. Eso sí no lo publica. ¿Ustedes saben por qué lo criticaron? ¿Ustedes saben por qué lo criticaron? Porque Nicky Jams le contestó. Correcto. Porque él le envidia. Lo increíble. Porque déjame decirte que aquí muchos lo han hecho. Aquí lo ha hecho el Torito. No todos. El Torito lo ha hecho. Lo ha hecho lo insuperable. El Torito. Señores, pero la vida se trata de usted tocar puertas. Y que se la abran. Eso no quiere decir que usted sea un lambón. Uno tiene que ayudarse uno mismo. No, y que vamos a atacar. Ah, por oportunidades van a llegar. ¿Tú has contado en tu casa? Exacto. Le dice Nicky Jams, vamos a darle a eso. Entonces Químico le mandó una nota de voz. Me imagino explicándole el tema. Oh. Estamos ready con eso. Solo usted me dice y se la mando. Y Nicky Jams le dijo, sí, perfecto. Vamos a darle para allá. Pero que hable con Instamigo, que es su marido. El de Instamigo. Oh. Nicky Jams. Lo de Químico, Tommy, fue un Joseo, fue Diligencia o fue Lambert. No, fue Joseo. ¿Joseo es válido? Sí, claro que sí. Es una herramienta, ¿no? Él es un artista, él es un cantante. Él quiere grabar con un artista de afuera y lo joseó porque, como dijo Edward, ese hombre nunca le iba a hablar a él para grabar. Nunca. Porque quizás ni siquiera lo conocía. Pero mira, se interesó y le contestó. Y si lo hizo el Torito con el vacatero de aquí, con Romeo, ¿por qué no lo puedo hacer? Lo hizo el insuperable con Caribí. ¿Por qué no lo puedo hacer? El Torito se le tiró a Romeo por las redes. Así mismo, mi amor. Pero el Torito lloró. Eso está raro. El Torito lloró. Porque existe una relación entre Torito y Romeo, de hecho. Después del tema. ¿Pero cuándo fue ese momento? Eso fue como el 19. Ok. Pero ya en el 2005, 6, ya el Torito le había grabado un tema de Romeo, que es el anillo. Y existía una relación. Bueno, pues parece que él quería hacer un dúo con Romeo. Para mí es una herramienta válida. Dijo el otro día Bad Bunny, en una entrevista que le realizó Foque, que definitivamente, si tratáramos de erradicar del diccionario de los dominicanos la palabra Lambón y sustituirla por joseo o por diligencia, se avanzara más. Que aquí muchas veces la gente se limita. Por ejemplo, Amelia, que venga aquí, que diga, por ejemplo, CNN, que viene para acá y que va a tener tres presentadoras y que va a pagar 50 mil dólares y eso, y que Amelia escriba. Quizás Amelia se limita por decir, yo no voy a audicionar ahí, porque me va a decir la ambona. No, es una herramienta que está ahí y yo quiero audicionar. De hecho, aquí, este es uno de los pocos países, y que me desmienta cualquiera que me esté escuchando del medio, que las figuras entienden que no van a audicionar. Yo no voy para un casting. ¿Cómo voy yo para un casting? Yo estoy consagrado. Sin embargo, tú te encuentras en Hollywood, por ejemplo, que es la meca del cine. Los verdugos van a un casting. Estamos buscando un morenito, así como Edward. Oye, mujeres como Meryl Streak, que se ha ganado todos los Oscars del mundo y todas las nominaciones, ella hace casting para películas, dime tú. Aquí no, aquí es que es una estrella. Y que en el caso de Meryl Streak, que me imagino que los estúpidos no saben quién es, la primera vez que ella fue a hacer una audición le dijeron que no. Y ella se devolvió en un tren para su casa, esa foto se volvió viral y ella decía en ese casting ahí que no le hagas caso a nadie, que aunque tú tengas un poco de fama o no, siempre tienes que ir atrás de sus sueños. En el caso de Químico, aparte de que él le escribió a Nicky Young y subieron ese casting, lo que le hicieron es un favor. ¿Por qué? Porque entonces los seguidores de Químico van y le escriben a Nicky Young y hay una motivación extra. ¿Por qué? Porque tus seguidores u otros compañeros de género urbano sí le escriben a Nicky Young. Mira el tema, hazlo, hazlo, hazlo. Siempre en la parte del joseo, voy a poner de ejemplo al alfa hasta el último día de mi vida. El alfa está ahí por su joseo. Por su joseo es que él está ahí. Él es talentoso, pero su disciplina y su joseo están por encima muchas veces del talento. Y yo creo que aparte de que quizás algunos de las industrias se burlen, me dice que algunos colegas se han burlado del Químico, lo que deberían es adoptar esa conducta. Exactamente. Señores, aprendan de eso, es una herramienta. No creerse la gran cosa. No se crea la película, tírese la Nicky Young, tírese la Bad Bunny, tírese la Sotiro, usted no sabe. Usted lo que va a es a ganar y a ganar. Más nada va a pasar con usted. El que es famoso en este país, el artista que es famoso solamente en este país, no es nadie. No, 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 tampoco así. No, 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 tampoco así. Está comparando, Robert, no es nadie. Pero claro que sí. No es nadie. No es nadie. Yo llegué a un lugar hace dos fines de semana, evidentemente no voy a decir dónde, y ahí había un artista sentado, yo me tiré más fotos que el artista. Sí. Oh. Ya es así. Así es. Por la popularidad que tiene este programa, no yo como figura. Entonces aquí hay artistas que no son figuras ni aquí, que llegaron ahí, no llegó nadie. Entonces no se crea en la película y José en su vaina fuera de aquí. José, no importa que le digan Lambón, ¿qué importa? José. A propósito de la popularidad del programa, y quiero que Isidro me envíe este cortecito, hacer un comentario al margen, pero que se quede en este bloque, que este va para arriba, seguro. Hicimos un comentario el otro día aquí sobre los vales parking. Sí. Sobre algo, una situación, no sé ni de qué era, de qué se trataba el tema, ni cómo surgió. Se hizo un bloque y muchos de ellos se han sentido aludidos. De hecho, la asociación de vales parking iba a venir con pancartas aquí a la emisión. Qué rico. No, no te estoy creyendo. Y yo esperando que venga. Y yo también. Entonces yo quiero decirle a ellos que nada personal, que son gente muy trabajadora, que yo tengo mis reservas, que tengo el derecho a tenerla, no he tenido malas experiencias, que son gente trabajadora. Y pillicones. Como en todo, como en todo, como en la policía, que ahora se la enviaron a 350, se la envió el presidente ahora. Existen unos que otros, pero que ciertamente, lo también dijimos aquí, que existen empresas serias, que usted va y están rotuladas. Me escribió el joven que le habían robado el carro en casa de teatro y me dice él que al mes y pico apareció el carro. Y hay que decirle eso. Un mes y pico duraron. Así es que desde aquí a los vales parking se sintieron mal, de verdad, de parte del programa y de parte nuestra, de parte mía, ya como el productor de contenido, nada. Pero la verdad es que sí, hay mucho que pellizca. Pero claro, la mayoría, de su cama. Pero que también, por ejemplo, yo dije muchas cosas bien de los vales parking, pero me imagino que ellos, como los otros estúpidos que comentan en YouTube, ellos nada más opinan lo malo. Y quiero decir otra cosa. Ah, otro mensajito para la gente de YouTube. La verdad duele. Una cosa, la gente de YouTube, yo entro, yo entro. A leer, a leer. No, no, no. Desde que publican un contenido, porque aquí realizamos cuatro, cinco y seis bloques diarios. Y muchas veces uno quiere saber si ya está arriba y si funcionó o no. Exacto. Porque entonces uno sabe, si uno sigue por ahí, eso, yo entro. Muchas veces los títulos de YouTube, lo que pasa es que ustedes quizá algunos no estén preparados para escuchar esto. Ay, oye. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los títulos de YouTube, uno no puede ponerlo tan explícito, porque existen unas normas y unas políticas que hay algunas palabras que están censuradas y por eso debe ser un título hasta cierto punto sugerente y no tan explícito. O sea, si se está hablando de algo sexual, esas palabras, tú tienes que sustituirlas por otras. Entonces, en vez de tú hablar en términos sexuales, tú hablas en términos íntimos. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Robert, decirle a esa misma persona también que así mismo como uno hace un comentario aquí de una persona y esa persona te comenta algo a ti, entonces, si usted comenta algo de mí y yo lo respondo, usted no se puede sentir mal porque yo soy una persona. ¿Dónde? Sí, yo le respondo. Amalia, tú entras a YouTube a responder los comentarios y a leerlos. Mora, tú sabes, los cortes que yo veo son los que ustedes mandan al chat. Exacto. El que se crea que me hizo un insulto que yo lo voy a ver, lamento decirte, Mora, que estás peleando y discutiendo sola. Mi mensaje es que no me importa que insulten porque recen para que yo nunca le haga caso como hasta ahora. Habla por un sicario, oye, que recen para que no le haga caso. No, pero pídale disculpas. Te investigo hasta con los de los panties de la abuela. Aquí las cosas nos las pasamos por El Filtro. Vamos a hablar claro. Esto es Infiltro, Radio Show, CACUno 24.5.